Como un soldado de pie baby Dámela toda vez que me encienda 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 Muestra tus llamas al fuego Tu nombre tatuado ya está Quiero domar tu deseo Y tu no enciendas tu deseo no para Esperando al Mesías Pero hasta que llegue yo subiré Hay un anuncio con red Porque todo quiero ver Yo no quiero verlos Yo no quiero verlos Encienda Encienda No quiero verlos Dos dedos para el colegio Tres, tres, para el tente No sé cómo mi vecino sería el siguiente No quiero verlos Dos dedos para el colegio Siguiente Tres, tres, para el tente Siguiente Enciéndalo como una vela Si, encienda La vida da vueltas sin parar Y el corazón me hace saltar Ya solo me ciega el sol Si tú quieres, búscalo No, tan hija no soy Joven, pero con control El mundo no puedes comprar Obedece y ya está Y... Me siento tan bien Cuando me porto mal Y... Me siento fatal Siendo correcta y fiel No podría mentirte otra vez Lo que no me mata Fuerte me ha de ser Tengo varias noches sin dormir Pensando en lo que queda por vivir Solo quiero un poco de paz Ya no queda dinero, solo estrellas por contra Tengo varias noches sin dormir Pensando en lo que queda por vivir Solo quiero un poco de paz Solo quiero un poco de paz Ya no queda dinero, solo estrellas por contar Siento el amor Siento el amor al interior Y me hace sentir mejor Quiero hacerte entender Que el dinero hazlo arder No, tan vieja no soy Joven, pero con control El mundo no puedes comprar El mundo no puedes comprar